A parar a la comisaría Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti No, ¿qué estoy haciendo, amigo? Ay Loquito por ti, bienvenido a Doctor Ahora sí, voy a cambiar el título Que el título tiene que ser B de Vendetta No, lo escribí mal, la puta que me parió Ahí está, pa, ahora sí Vamos a escuchar todo lo que te digo No me lo conté que soy Carlito, el VIP Amigo, no sabés lo que le hicimos Ah, pará Bueno, lo que está diciendo Hoy secuestramos a uno de los azules De los que ayer nos robaron Bueno, lo secuestramos Le cortamos un dedo Y le robamos el auto Y cuando agarramos el auto se lo tuñamos Horrible, amigo Le pusimos una llanta horrible, fucsia Lo hicimos color primario verde Color secundario marrón Un marrón re feo Y le pusimos un neón rojo Tipo cualquier cosa, amigo Así que si lo veo en la calle Me voy a cagar mucho de la risa Dejen de robar las civiles Hagan una joyería Pasa que lo que tiene la joyería, amigo Es que Depende mucho de la poli, boludo Y el poli no hay mucho Entonces te puede hacer una joyería a la vez Entonces tipo Por ejemplo Ayer estábamos preparando todo Para hacer un concert Un re preparativo Todo Y había otra banda Que se lo estaba haciendo antes que nosotros Entonces como que Uy No te la podés hacer cuando vos querés Tenés que esperar una banda de tiempo Querían Mirá, cambió el celu, viste Ahora está facho Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Y la banda de Kaisa La banda de Kaisa Tiene una banda de data No se pueden hacer mucho Los piola eso Ayer nos durmieron A todos En el auto Ni nos bajamos Si no nos dormíamos Uy Se hacía el bueno Y nos pegaba una mierda Amigo, me quiero matar A ver No tengo efectivo Decime que acá hay un cosito Para sacar plata Sí, sí, sí Hay un cosito para sacar plata A ver Dale Dale, la puta que te parió Che Ahí está, ahora sí Retirar Tres mil Pesos Brother Más vale Compa Yo tengo la digresión Vos tenés una dosis Y yo tengo Una comisión Esto se hace bueno Cuando ocupes la oración Pero No podés pegarme Porque no sabes Que no hay llave El culiado pone GPS Y tiene que dar Una vuelta a manzana Mal amigo Pasa que me acostumbré A poner GPS Por más que vaya Una cuadra De diferencia Freddy Muchas gracias por eso 100 bit perriqui Mirá, es más Estoy mirando el mapa todavía Porque me olvidé dónde era A ver cuántos polis hay Uy, viene ahí Hay una banda De polis Uy Uy, me estoy muriendo De sed con carpuza Lid, ¿cuándo vas a sacar El tema con Pablo? Bueno, recién me mutió Porque estaba escuchando Un audio de Pablo Que me dijo Porque le pregunté Si él me estaba llamando Y me dijo que sí Que quería mostrar Un par de temas ahí en vivo De los que teníamos nosotros Porque tenemos un par Aparte del que habíamos hecho Pero justo yo No lo había visto Al vivo ese Que hizo él Y le dije Después cuando le pinte Para jugar un jueguito Y ahora todavía Estoy esperando Que me conteste Pero te imagina ahí Con el Pablo Juegando en GTA Somos nostri, bro ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a llamar A todos los pibes O esto debe estar todo En la cola de entrada Todavía Hoy te vi Te vi Te vi La mano con él En Jellu Jack Siempre hay gente Me quise morir Pero no lloré Este ni entró A ver Quién estará ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? No sé a dónde ha ido No sé a dónde irá A ver si está este Están en la aduana Amigo Viene ahí Que los crimes No tienen información Sobre Pasa que amigos Los crimes Nos robaron ayer A mí Y se pudrió todo O sea Literalmente Lo bajamos Tres veces En tiroteo Después de ese robo Le pintamos un auto Le cortamos un dedo A uno de los suyos Secuestramos a otro Y le metimos el dedo Que le cortamos a uno En el culo Y agarramos la guacha Esa que se hizo la loca Y le dimos Cuatro tiros en el pecho Y la tiramos a un río O sea Lo hicimos pija La cruz se la repita Pa Igual todo esto Es IC gente No hace Bah sí hace falta Claros Porque hay un par Ahí en el chat Que son de esos Tipos de boludos Que le gusta ir a barrer A otros canales Y nada Acá no existe Rivalidad OC Rivalidad en vida real Esto es todo un juego Rivalidad en juego Gracias pues Por tremendo PKT Pau BTW Decime que esa piba Es la del PKT De verdad Esa es la del PKT La del CK Che Si sos esa Primero muchas gracias Por lo bit Y segundo Nosotros no te queríamos Hacer nada Tipo Nada más que vos Tipo Sabíamos muchos datos Sobre vos Y nos re mentiste en la cara O sea algo te teníamos que hacer Y después me dijeron por PM Que era CK Pero yo dije What Ya habrás visto el bot Igual Pero no No sé en qué terminó Pero si no terminó en CK Mejor Mejor pa vos Olvidate Está todo re piola Upá Amigo A la verga cabrón A la verga cabrón ¿Qué? Anda por tu mano Me arrozaste O no sabes O no sabes O no sabes O no sabes Hijo de puta Pero anda por tu mano Bueno Cerrá el orto y bajate Entonces La puta que te remit parió Bajate Bajate Que casi me chocá Hijo de mi puta Che Levantame la mano Levantame la mano Tranquilo pa No sé que no chilea Tranquilo Dame el bat Dame el bat Pa El bat El batichica Ok ok Para que me lo saco del culo Dale que viene la gorra Ahí soy pollo Gracias bro Nos fuimos No te cabió el bat Chao pa Durmió Durmió pa Durmió No me la conté Amigo Ese era el de la mafia También Lo vimos porque me dio el bat Y apareció el nombre Era el que le quise robar la navaja Amigo No puede ser que Tengamos esa suerte Le robamos lo de la mafia Todos los días Amigo Es el sexto de la mafia Que le robamos en dos días Dios mío Uh Ahí hay dos regalados Me dejaron re solo A ver este Andale la putita Este es el manopla Están todos en la aduana Amigo No te la puedo creer Estoy re solapa Bueno voy al conce Vamos a laburar un poco en el conce Me reparo Me reparo De mano Con la policía Me reparo ¿Sabes que pienso amigo? Hasta hacerme un PJ Que sea Bardero Pero acá en el En el live No bardero Como en el light Pero bardero En el sentido de De que no tenga miedo De tirotearme Porque tipo Con este tengo No miedo Pero no me quiero tirotear Porque Por los antecedentes O porque la poli Te investiga Y te seque Y todo eso O sea por el miedo Al Al seca Por así decirlo Y por eso Entonces no A veces prefiero No tirotearme Con la policía Y todo Pero tengo que hacerme otro Como para ser barda Salgo volando Amigo Está vacía la ciudad No te la puedo creer ¿Cómo no puede haber nadie? Ni en el conce Hay nadie Polima Hacelo ahora Corta No Ahora el tapaje Me tengo que poner Facherito Y tengo que hacer Todo en requilombo No Amigo No hay nadie Están todos en cola En serio ¿Qué número están en la cola? Estoy regaladísimo Boludo No me lo conté A ver Y vengo Voy a ver un toque el disco Estoy hablando ahí con Bowie Para que le dé prioridad A los pibes Para que no puedan entrar ninguno Porque hay cola de espera Porque hay cola de espera Boludo Y la baja una locura ¿El Ricky Fu dónde anda? ¿El Ricky Iglesias? Bueno ya fue Ando solo De última Si quieren que me secuestren Brother Mierda Mierda me cambia de ropa Me cambia ahí Vamos a robar Pa Me la banco solo Boludo Ay boludo Ay boludo Mal ahí que ninguno de los pibes Puede entrar por la cola Es Qué paja boludo Una re cola de espera La torre de arriba Ay le quería robar Pero eran dos Va igual estoy con la ropa Delaboration brother Cómo le voy a robar A los simples peatones De la city Piola No hay nadie Nadie No hay piola La dejo acá Porque si no van a ser La gran litquila Que cuando ve una moto Estacionada Dice listo Roba ahí Y no brother No quiero que me roben perra Outfit usar Dos Bueno este es nuevo Este es blanco y negro Este es la banca Chili chili breaker Tranca Este es combo breaker Que para mi siempre es la banca Camca 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 Camino Mi nombre es lit Y asesino Yo te digo que te pego fuerte En el destino Vamos a robar giles ¿Me hago una tiendita solo? ¿Puede ser pi? ¿Puede ser Pikachu? Voy a hacer una tiendita solo Me la banco che La primera vez ¿Se puede hacer tiendita solo o no? Uy no tengo ni nafta Nafta a la vista baby Me hace tremenda tiendita solo Rey Salgo volando Por la ventana Y tantos días Quedan atrás Ya no me iba Ni tu hermano Ni tu hermano La puta que la parió Estoy muy trapper bro No puedo cargar nafta Ahí está No dije nada Si hay alguien cargando nafta Lo robo Uy una moto Una moto Si si Acércate perra Te robaré hasta tu último centavo Que se acerque uno Y lo robo de cheto No puedo cargar Dale que estoy en modo apuntador Me siento resarpado amigo Pobre Ay que boludo Me tenía que comprar un bidón O no No amigo Esto es el verdadero sin cerebro Estracula boy Uy amigo Voy a usar a Lil Pump Olvidate que uso a Lil Pump Esto es el verdadero secuención Uy la gorra Vení la gorra Y ni la gorra Me cambio bien rápido Con la pistola en la mano Porque soy re Viola No, ¿qué hice? Discar changues, pa O fit usar 3 No O fit usar 4 Ahora sí, pa Oh sí, perra Chico, el maldito El pan, perra Ja, ja Ja, ja Uy, no me la conté Que es mi cumpleaños No te puedo creer Que sea mi cumpleaños De este modo, brother Me encontré una FBF Uh, ahí te lo robo Lo robo de una Listo A ver A ver, a ver, a ver A ver al cine ¿Dónde está Mottito McLean Heredero de la moto enorme Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Si me dice Si pertenezco a una pandilla Le voy a decir sí A la Gucci Gang Hasta la moto está Con calcos trapper Yo no te puedo creer Que no haya ningún Salchipopis Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Amigo, estoy yendo por los lugares más transitados Y no me estoy cruzando a nadie Mujeres en el club ¿Garage rojo para agarrar un auto piola? No, si voy a rogar en moto Decidirás a bajar el estrés Y la tensión Y quieres en el club Dale muchachos Alguien que se deje robar Por favor Muchachos, están todos acá Déjense robar Amigos, ni en la vez entrar Hay gente What the fuck ¿Qué pasa acá? Están haciendo joda Y no me invitaron Y van a tener que acompañar Upa Upa Y esos dos Eso no lo podía secuestrar Porque Eran mayoría Me iban a hacer pollo Levantame la mano, Rey Levantame la mano Levantame la manopla La manopla Levantame No tengo nada Súbete perra Perra estúpida Súbete a la motora Anda No seas tímido Perfectirigillo Estás atado Puta No te hagas ninguna locura Si no quieres que te rompa el culo Voy a robar una puta tienda Voy a robar una puta tienda y tú serás mi puta ¿Sabes? Y ahora te lo oía Olvidate Estar en esa esquina es muy fácil Olvidate Olvidate Y ni te cuento Si te cambia de ropa en la Suburban Pa Ahí te roban de cheto Si La tiendita La tiendita que está al lado de la Grob ¿Viste? Si, si Por eso es a la Suburban Cada 10 minutos Si, si Tienes que tener cuidado Tus perra Pero bueno Hay que sacar el pa Para la fría Algún modo que pueda poner de título Hay que estar laburando Haciéndome una tiendita solo ¿Qué onda compa? La primera vez que me voy a hacer una tiendita solo ¿Me tenés feo o qué? ¿Qué decimos? Uy, Solana Ix Indio Si Vale Indio Solario Pa Es lo mismo O sea Ahí tenés que Meterle sí o sí a la cajita Si no Es verdad ¿Quién te apaga? ¿Me entendés? Si, si ¿Qué onda compa? ¿Qué no anda esto? La puta que lo remis parió Ahí está Este sí anda Perfecto A ver Dirty money Cherry cam Bolsa zip lock Licencia de manejo Me hago esta Me hago esta ¿Cómo? Subite Subite No, no, no Me hago esta Vení Listo, pa Uy, no había tirado el coso Secuestro Bueno, lo tiré Re tarde Pero mejor tarde Que nunca Decía tu mamá La puta Ponete de rodillas De rodillas Perra ¿Entiendes lo que te digo? ¿Lo entiendes? Ponte de putas rodillas No me la conté que llegó tan rápido A la mierda Oficial ¿No será Flash usted? ¿No será Flash el calvo? ¿Desde cuándo Flash es calvo? Nunca se le vio el pelo Siempre tuvo el cosito ese rojo ¿Desde cuándo Flash es calvo? Contesta eso Perra Bueno, dame un tiempo Porque si no mataría al puto rehén ¿Sabes? Es más Lo haré entrar conmigo Ven aquí, perra Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Tenés algo para tomar, bro? Estamos en la tienda Donde puedo comprar acá Ah, muy cierto Eres astuto, bro Me agrada Agáchate Agáchate, perra 3, 2, 1 Go A ver, a ver Piggy Piggy Bué, más fácil Bué, amigo Re fácil esto En mis tiempos Serán un poco más difícil ¿Sabes? Amigo, esto es como mi juego Pero Nivel fácil Nivel básico Listo Anda a cagar Correte, corre, corre Corre No ¿Qué hacés? Uy, pensé que te moriste, compa Ay, me asusté, brother Se me salió el alma por el culo Y con la mano atada Difícil para mí No me la conté, compa Que casi no la contás, bro Bancame, eh Uy, amigo Me cagué todo Se quedó medio Piedad, ¿no? Eh, no se trabó, eh Estoy viendo cosas Amigo, me cagué todo ¿Me escucha, caballero? La tela, la tela, la tela Ahora sí Amigo, me cagué todo Oficial Mil disculpas Por la demora Que en realidad fue demasiado rápido Eh, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Le voy a comentar la situación Coméntemela Eh, se puede retirar Mientras deje el rey a salvo Si quiere, guardo mi arma Y se retire en el momento que quiera Perfecto Sí, el rey a estar a salvo Pero Con una condición Solo le pido Una salida limpia Y 40 a Mississippi Pero no lo voy a perseguir, caballero Se puede retirar No Ah, cheto Alto cagón Alto cagón Bueno, perro What the fuck What the fuck, ¿no? Dale Andate ¿Estás seguro que no me va a perseguir, no? Retírese Deja el rey en Apuntela el rey en Si quiere Yo no estoy ni con arma en mano Ok, bueno Vení, compañero Vos entonces Te vas a subir conmigo a la moto también, ¿ok? No, lo deja acá el rey en, caballero Es lo único que le pido Deja el rey en acá Sí, pero me voy a hacer otra tiendita Eh, negativo Deja el rey en acá ¿Y yo cómo sé que usted no me va a cagar? Calvo Calvo Me quedo levantando las manos acá Si usted lo veo tirar el arma Lejos donde no pueda usarla ¿Quién está? ¿Su compañera dónde está? Eh, mi compañera se fue a comisaría Lo llamaron por una tarea administrativa Segurísimo Perfecto, dale Si vos tirás el arma enfrente mío Y yo veo cómo el arma está lejos Me voy Dejo las dos armas que tengo acá Quiero ver, eh Quiero verla, dejarla Listo Y ahora póngase adelante de la patrulla No atrás No, claramente La tienda es más fácil de tuya, ¿no? ¿Cómo? La tienda es más fácil de tuya, ¿no? La verdad que sí, compás Me voy hacia atrás Perfecto, oficial Tremendo cago, calvo No de modo, ¿eh? No de modo, pues Me voy directo a buscar otro rehen ahora Sí, sí, la agarrá la plata, gente Mirá, la tengo acá 6.000 en sucio Amigo, no entendía esa tiendita ¿Qué carajo? O sea Por un lado viene ahí Pero por otro lado Las tienditas no se hacen por la plata Se hacen por el rol Debe ser que ese pelado no me banca Salgo volando Por la ventana Y tantos días quedan atrás Bueno, primera victoria No hacemos otra, padre Ya que no se puede vender droga Farmeamos con tienditas ¿Qué te pa? ¿Qué te pa? ¿Qué te pa? 10 ¿Qué te pa? ¿Qué te pa? Pa, 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 10 Ah, hay alerta amarilla ¡Upa! Dios me bendijo, brother No me la contés Que son dos Me van a cagar a tiros No sabés Está la ley del más débil, bro Qué aburrido, amigo La puta madre Qué paja Que los pibes no pueden entrar por cola, boludo Upa Uy, amigo Estoy zafando De una manera Ancestral, brother Voy pa'l lado de la concha Estoy de feeling like I'm trapped in my damn mind Estoy de feeling like I'm rap ¡Él ya no duerme! Mira, dime, brother Todo Canal Rojo me salió en la aduana, por favor Hasta que pasé Por fin me pude hacer una tienda después de un montón Y no está buggeado el sistema, brother Linda, linda, linda Me hizo una tiendita Y ahora estoy haciendo otra Estoy buscando un rehén ¿Vos qué andás? Y acá yo estoy en el central Acá va a aterrizar ¿Qué pinta? ¿Pinta algo? Lo que vos quieras Sí, sí Estoy para la que sea Si nos hacemos la tiendita Tenemos Entre a dos Creo que tenemos que escapar en auto Eh... Tienda, ¿no? Bueno, no haría por la velocidad Por la velocidad Pues sería pinta igual y eso Pero... Somos dos, boludo Estoy esperando a los pies Y... A ver, ¿cómo es? No, la puta madre ¿Cómo? Me la conté que se le cayó de nuevo Me mato acá nomás Me mato acá nomás, padre Sí, sí ¿Y ese? Cruce de satélites de teléfono Escuchame, argumento estaba al lado delante mío, eh Así que tiene que estar llegando Te diría que ya debería estar también Ok, de una Ok, de una, de una Yo... ¿Cómo se dice? Estoy tratando de... De secuestrar a un par de giles No me la conté que está la gorra La cotorra La que viene con el estilo Que en realidad te garra Tiene la garra Es todo lo que narra Es lo mejor del arma Que te parra Oh, shit Que te parra Están helando Estos pelos y todos Saben que le llamo No sacan un bueno Me paro de mano Sí, sí Entró 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 Con un salto A ver, a ver Ah, upa ¿Cómo es? Salchi Cheripama Salcopolo Que aburrido 41.0 No hay nadie, amigo Me entro a cambiar Una tiendita Bancame ¿A cuál? No te regalés En la de la Grove Que están robando A dos manos Recién vi un tipo No, no, no Tranque, tranque Que hasta era yo ¿Qué colores? No, no, no Era yo, boludo Le robé a uno recién Y lo tomé de reno No, no ¿Qué colores nos ponemos? No, no Civil, civil Con máscara y civil Ok Amigo, yo no te puedo creer Hace cuanto que estoy dando vueltas Compa ¿Qué mierda pasa? Me la conté que acá no tengo salida Che, buen lugar para escaparte de la polia acá, eh Estoy más ready que tu mamá ¿Dónde están? Che, lindo, lindo lugar para escaparte de la polia por aquí, eh ¡Hola! Pará, me estoy cambiando Me va a hacer una tiendita, ¿eh? ¿Otra? Sí, sí Digo, ¿una? ¿Una tienda? Sí, porque la receta estuvo muy fácil El poli no me dejó irme, boludo Me dijo, andate, tipo Y tiro la arma al frente tuyo No te percibo, me dijo ¿En serio? Sí, sí Vamos a armar una joyería ¿Qué tienda, boludo? Vamos, sí Pero somos tres, amigo Hay que esperar Me chupa la verga ¿No podés entre tres? Sí, lo hacemos cheto ¿Podés? ¿Una joya entre tres? Dejame así que hay cuatro Cuatro Cuatro, la verdad Bueno, conseguimos uno más en el boleo Bueno, yo estoy por el hospi Por la zona del hospi ¿Usted dónde están? ¿Ya están con máscara? ¿Me podés pasar? Bueno, estoy en la estación de servicio De Barrio Bajo ¿Viste? Yendo para... ¿Puede que van a bancar? Banque en un toque Que me termine de cambiar Si no tenés un... Un garage cerca Sí Estoy corriendo hacia el garage central Pero estoy por... Estoy lejos, boludo Bueno, pasame, güey Te mando, güey Levantame la mano, bro Cortá la llamada, cortála No tengo ninguna llamada en el resto Ah, te vi con el celular más No, disculpame Levanta Le corta comunicaciones Subite, brother A la moto Subite a la motora, pa Va muy mal ¿Qué estabas haciendo? Te vi ahí Haciendo una acción extraña, bro No, se me quedó la moto Estoy recaliente No me la conté, perre ¿Qué? Sí Yo que andan... Che, me secuestra uno Me voy a hacer una tienda Ah, tranqui ¿Qué? ¿Qué dijiste, Ray? Ok No, no, tranqui Tranqui, 120 Vos sabés, compa El dejador tirado a McLean Te dice no ¿Cómo lo deja tu compa? ¿Tu mamá? Me hago una sola Me hago una sola Pa' ver ¿Qué onda ahí? Gato ¿Cuándo te rajuñé la cola, compa? A ella la rajuñé por dentro Secuestro Eh, escuchame Acordate de mandarme Una fotito de alguien Que te robaste la tienda Pa' mandar todo ¿Vos me entendés? No, no Ya está todo piola Bueno Pero cuando hagas otra Hacelo así Ya sabés qué tengo que hacer Arrodillate ahí Vos me entendiste No de vuelta Sí, sí No hables por radio, eh Va, bueno Me salgo yo mejor Va, no No me salgo Che, cualquier cosa Puedes estar merodeando Por la zona Si total uno va afuera Puede haber también o no Escuchame ¿Querés que te haga un bloqueo, boludo? Te mando ubicación Pasá por un lugar Y yo bloqueo Perfecto Igual No creo que sea muy difícil Ahí me consigo Si el otro día me costó Tu vidón de nafta No los perdía más, boludo Bueno Yo ahora me pongo en un lugar Te mando ubicación Y pasá por ese callejón Dale Ok Gracias Listo Chaco Volando A ver, a ver si puedo La policía no está disponible Una camacho azul Y varias motos azul Estaban yendo por el puente Igual Sí, sí Me pasaron por el lado Cinco veces Igual ustedes están Tranca o no Sí, sí Yo estoy dando vuelta Ellos estaban tranquilos Bueno, vamos a ver lo que dicen Acuérdense que estoy con el El ren Vení, compás Subite porque esa Esa no está disponible Me paja Ok Y Pero pareces Un Travis Scott Falso Vestido así Con el rote Lil 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 No, Travis Pero, como diga Travis no usa estos colores De pantalón Tan Fantasma, bro Aunque a veces sí No, igual No sé Conozco ese solo No me gusta el rap No es rap, perra Es trap Trap ¿Me entiende? Es lo mismo para mí No es lo mismo Es un ruido con la boca ¿Qué mierda escuchas tú, chamamé? Corridos mexicanos, perra Música clásica Que todo bien Oh, sí, negro Tú sí ¿Qué sabes, perra? Che, esa tienda no estaba disponible Estoy yendo a otra Bueno, vale Yo ya me estoy preparando eso Para que voy a guardar el fierro Porque si me para la poli Estoy limpio Perdón Estaba pasando por la zona Uy, pará que la poli Está en el F-Invader Che ¿Alguno de ustedes Está vestido Con un coso Rosa? No, no No, no Salgo volando Por la ventana Y la concha puta De tu mamá Eso es trap, brother No lo entenderías Jamás Bajate y ponete rodilla No, no Bajate Obviamente no acá, ¿no? Acá, no Ya, ya, ya No, ya, ya Dale, papu Gómez Bueno, bueno Arrodillado ¿Dónde mierda Está la secuencia? Ay, esta suerte ¿Ves eso lo que yo digo, gente? No podés estar Robando siempre Por la vida Bueno, compa Ya fue Estás libre No, bueno Bancame ¿Me desatás? Altos vagos los polibro Ojo ¿Qué pasó? Levantá la mano Bajé un gil Se me hizo el piola Con papá no, brother ¿Qué pasó? Con papá no, brother ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde que lo agarramos? No, ya le di un solo tiro Y lo bajé Se quiso hacer el piola Ah, te quería comentar Algo de eso, eh A papá se lo respeta Puta Tengo un contacto En el hospital Que nos puede empezar A ayudar un poquito Guantapeado, pa A papá se lo respeta Ese no sabe Con qué se metió No, negro Uy, la gorra La gorra ¿Dónde, dónde, dónde? Ubicación que voy No, no, tranqui Me vio y se cagó la gorra Porque sabe que me reparo de mano Lo guantapié a ese gil Vale, igual Decí dónde estás Porque te van a caer 43 patrulleros No, era una sola Mary Pero ya está Me fui a la mierda Tío Moto Pasame vos, Ubi Y caigo Nos vemos Por el Por verde ¿Te parece? Sí Encima viene ahí La policía lo agarró a él Estaba vestido igual que nosotros El gato Encima le iba a robar nomás Tipo, no le iba a hacer nada Y me disparó, perra Yo estoy en verde Primer piso Era un blista rosa Casi choco Verde por acá, ¿no? Cuarto rojo Cuarto rojo Es ahí Lo mató con la moto Nada que ver, amigo Le di tremendo tiro en la cabeza Además la moto no quita nada de vida Cuando te choca Y si lo hubiese chocado Saldría volando Y no salió volando El tipo cayó en el lugar Y además no le iba a matar O sea, literalmente le iba a robar Y el chabón ya se sintió resarpado Y por eso le robé Porque sabía que tenía pistola Y que Andaba en una Se fue a hacer no ni no ni uno, ¿eh? No ni no ni no ni no no ¿Cómo era ese? ¿Lilpum? ¿Qué pasó? ¿Cómo era el Ilpum? ¿Lilpum, hijo de puta? ¿Nunca escuchaste a Ilpum, perra? ¿Estás fuera de onda? ¿Estás, perra? No, acá hermano Pero está hablando el otro, pelotudo Ah, cierto Escuchame ¿Qué? Eh, hay un Tengo un contacto que acaba de hacer ¿Te acordás que te había dicho? No Ascendido a paramédico Y ahora puede ser corruptito Mirá vos Y nos puede llegar Para tomar Que me muero Ya leí, ya leí, ya leí A este igual le doy Porque yo tengo una banda A tu germo le doy Bueno muchachos ¿Vamos a Robagiles? Ya O a Cicotras Vayan en un auto Esperá que dejo esta acá No, no, esta la dejo acá Esta la dejo acá Llamame a la grupo Che, igual no No, es en dos en moto Que pierda la velocidad No, es en dos en moto no Andate en auto vos ¿En qué auto, bro? Eh, y vamos a buscar Voy con vos Vale Vamos Che, pero Ah, bueno Cualquier cosa Si secuestramos Que suba con nosotros ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por? Estoy cerrando la moto La policía no está disponible Igual, boludo O sea, hay polis Pero no para una Para una joye, digo Bueno, vos te encargas de eso Bro, Bayer, eh Dale Bájense y súbanse Con la arma en mano Creo que está llegando Un refuerzo más, eh Había una moto regalada acá La vi, pero está rota Se quedó Si, esa es el que Le robé hace un rato Vamos Espera la vuelta Venimos para el lado largo Vamos, vamos por ahí Lo sigo Estoy atrás de ustedes Uy, no tengo nafta Tienen nafta Amigos, qué rápido Come nafta esto Subite primero Acordate Salgo volando Por la ventana Y voy a la casa De tu hermana Me chupo el choto Tengo video de niños Pero estaba Vamos, sigue Uy, allá vi un autito Lo viste, ¿no? Vamos Acuérdense Lo secuestramos Y tiene algo Para No sé Droga O O fierro ¿Qué hiciste, amigo? Con chalagurro Me quise llevar ese Motorre Tele-transportante Torre tele-transportation Torre tele-transportation River yo soy de vuelta Moto, moto, moto Uh, son azules Vamos, vamos, vamos Uh, guarda, tenemos una moto atrás Tenemos una moto atrás siguiéndonos, eh Ah, esta la cortamos No sé si la alcanzamos igual, eh Van dos, tenemos Son dos y somos solo Uy, no tengo chaleco igual, eh Aseguirlo, boludo, si va más rápido Están todos con arma, ¿no? Sí No, claro, no, la izquierda No lo veo yo ya, eh Uy, amigo, ¿cómo me están rozando los chukis? Chame, te animás a arreglar esa moto, boludo En esto no vamos a ningún lado, es una verga Ok, dale O es mejor que arregle el auto blanco de allá lejos Que va más rápido, boludo ¿O no? No se puede ¿Qué tal? La moto, la moto Dale, 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 dale Se quedan quietos, se quedan quietos, se quedan quietos Quieto, quieto, quieto ¿Están conmigo? La gorra, la gorra, ya fue No lo sigan, no lo sigan Que estaban hablando por radio, seguro que Algunas están pensando Son cuatro, eh Me corren, me corren, me apuntan, me apuntan Son cuatro, son cuatro A los tiro, ¿eh? Entro yo a los tiros de atrás No importa que sean más Nos paramos de mano Nos van a arreglar Nos van a arreglar No Júrate Muy bien el otro No va, no mate No me la conté Me cagaron a tiro No, amigo, la puta madre Lo voy a buscar, lo voy a buscar Me hacen pollo igual, fija Pero bueno Me paro de mano igual ¿Dónde mierda estaban, amigo? Ya lo perdí Corre, perra, corre No, amigo, me van a hacer pollo Uy, me mandó Están ahí, están ahí Los vi, los vi entrar Cheto, cheto Ya sé dónde están No, estaban ahí Estaban en garaje rojo, amigo Estoy yendo, pero a los suicida Estoy yendo a los suicida Sí, mirá No, pelotudo No, pero ¿por qué me detona tanto el tarado? La puta que lo parió No, amigo, este no entiende Sí, ya sé Ah, se fueron derecho Ah, ahora entiendo ¿Dónde se salgo yo? Es que pensé que se habían quedado Es que pensé que se habían quedado en coso, boludo Dímelo Boludo, secuestraron a los pibes los de azul Te necesito ya Veníme a buscar, bro Uy, no puedes, hijo de puta Estoy en plena persecución Están, ¿sabés dónde están? En el, en... Uy, para, me está pasando uvi Están en el desarmadero Donde estábamos viendo nosotros Para que sea nuestra primer casa Están ahí ¿Están ahí? Sí, sí, sí Veníte ya para acá Y fijate si podés venir armado O traer algún chaleco o algo Vale, vale Travis Hey, 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 hey Estoy aquí, hey, hey ¿Estás con tu gente? Estoy con mi gente Ok Uy, parame ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Están a secuestrar a mis compas A dos de mis compas Y lo tienen los azulcitos Y mi compa me llevó a mandar uvi ¿Dónde están? Están en el... En el... Chatarrero ese, ¿viste? O sea, si vos estás con tus compas Y pueden venir Son dos nomás Lo de azul No, cuatro Pero creo que va a jugar uno a uno Así que deben ser tres nomás ellos Están re regalados, amigo No saben que van a llegar Porque... ¿Cuántos son ustedes? No, yo solo Y ahora le avisé a otro más Pero si vos venís con tus compas Acá lo hacemos pollo de una Además yo estoy como civil Sí, sí, como civil Vení al barrio Es que yo ya estoy acá arriba del techo Mirando la cuestión Estoy acá en la chaterrería Ok Mándame uvi Dale, te mando uvi Mirá, ahí están Ahí están Mirá ¿Cómo saben que yo llegué? ¿Cómo saben que yo llegué? Dale, amigo A mí es posible que sepan que yo estoy acá Puta madre, amigo Pensé que se podía subir por ahí No, no se puede subir por acá encima Concha de tu hermana Háblame, estoy en la entrada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está, ya está Acaban de salir, boludo Acaban de salir O sea, no sé cómo se dieron cuenta Pero acaban de salir Se fueron para... Adelante de la entrada A la izquierda Y siguieron todo derecho Perro, recogeme Estoy aquí en la entrada Dale, listo Pásame tu... Uy, para, para, para Que creo que... Yo salí a perseguirlo A ver si lo he encontrado por acá Dale, voy Cualquiera Dímelo Pasame, uy, boludo Que no sé dónde es En la entrada, en la entrada Dale, te pasó Dale, dale No, se me queda la moto encima Mal leí que sacaron la opción De llamar anónimamente De llamar anónimamente Amigo Ah, bueno Estaba yendo bien Por donde agarré Subí Ahí lo llamé a los vecinos Para que caigan Pero apenas llamaron a los vecinos Todo y salieron, boludo ¿A quién secuestraron, Rey? A... 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 Bayer Y a... ¿Cómo se mete? Al otro Al que vos a ver ¿Dónde mierda se fueron estos hijos de puta? Concha de la lora, boludo ¿Cómo salieron de ahí? Bajate y que arregle la moto ¿Aló? Ando buscando a los muchachos Los secuestraron Que secuestraron a los muchachos No tengo auto Pero ahí afuera Está mi camioneta Si puedes pedir un mecánico Está en... Marico Ahí a la derecha De cubo Saliendo a la derecha La vas a ver en la calle ¿A ella? Ajá Ok No, mi camioneta Ah, tu camioneta Ok Ahí está, al frente ¿Viste? Claro Igual no creo que... O sea, si los pibes se comportan piolas No creo que puedan sacarle mucho Porque... Está metido totalmente de civiles Eh... Subita ahí La bienvenida ¿Qué radio estás? ¿Qué radio estás? Eh... 45 ¿45? Sí, sí O... No, 41 41 Punto cero, ¿verdad? Sí, sí La guacho, ¿dónde está? Está ahí en el garaje Me pidió que la fuera a buscar Pero pedí un mecánico Para que la gente me te la pito Ah, igual... O sea... Acordate que se gustaron a los pibes Vamos a tener que pasar Compa Eh... No te pasé, Ubi Porque apenas te terminé de hablar a vos Y salieron No sé cómo No sé cómo Estábamos esperando Sigue cigarro Sigue cigarro Sigue cigarro Subí, subí, subí Subite, subite Subite, hijo de puta Eh... La poli está siguiendo a alguien Así que vamos a ver a quién sigue la poli Pero... Se lo llevaron a otro lado, boludo No sé Lo estamos buscando Escuchemos Ok, yo y a mí Estaba estacionado Y me empezaron a dar vueltas Un kuruma negro Y una moto Con un chabón de azul arriba Y ahí pude sacar la patente de ese kuruma Hoy nosotros secuestramos a dos de azul Y a uno le cortamos un dedo Y al otro le metimos el dedo Que le cortamos al primero En el culo del otro O sea, imaginate Y ayer secuestramos otra Y la dejamos con cuatro tiros en el pecho En un río Después salimos a buscar Porque a mí me dijeron Que esos hijos de puta Están preguntando por nosotros En todos lados Los azules Pero ustedes listos Vos sabés que ahí tenemos un enemigo en común Los hacemos pollo Listo, lo hacemos mierda Bueno, para cualquier cosa Te llamo, compañero Es más Si vos podés ahora Ponerte a buscar Y O sea, si no están Si no interrumpo nada Joya Me resirve Dale, dale Sin si olvidate Olvídate que a mí también me sirve Perfecto, perfecto Listo Listo Hablamos Si lo agarro te aviso igual Nos vemos Dale ¿Qué pasan? Secuestraron a los pibes Subanse ahí al auto Y vamos ¿Qué haces? Te han esperado a un mecánico Mamá Te han esperado a un mecánico ¿Cómo van a esperar a un mecánico Hijos de puta? Pero vos me encontré esto rápido ¿Qué haces? Secuestraron a Argumento y a Bayer Ok Uy, la puta madre Apreté la X sin querer ¿Dónde mierda fueron? Yo vi que se fueron del coso Que estábamos nosotros Los vi a las dos motos Irse para la izquierda Y todo derecho ¿La izquierda de dónde? ¿Dónde estaban la última vez? Estaban en... ¿Viste la chatarrería? Así que se habrán ido Para algún lugar O de Barrios Bajos O algún lugar A un escondite de por ahí O sea, no digo de Barrios Bajos Sino de... Yo... A mí no me quedan muchas balas, eh Ok Yo te iré un toque Un toque tocado, pero... Pará, pará Esperen un toque Vamos al garage de allá De... 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 Necesito echar gasolina, papi Ey, 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 ey Dale, 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 dale Full 91 Sí, compa Díganlo Me voy al garage de la groga A sacar un... Un chaleco que me quedó Y pónganse la radio 45, eh ¿Me escuchaste? 45 Punto cero, ¿no? Sí, sí Listo, listo Eh... Nosotros tenemos que ir a por balas Y vamos a hacer esto Y que saclo bien No vamos a ir al pedo A morir Perfecto, dale Vayan Apúrense Y métanse en radio Sí o sí ¿Tú no tienes cargadores ahí? En la casa de él En la casa, en la casa Vamos Puta madre ¿Por qué no puedo meter la radio? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas por el chaleco? Te dijo que sí, mi mamá 35.0 Eh, mosca para donde vayas, ¿ok? Cualquier cosa nos avisas Perfecto Dúdúdúdúdúdúdú ¡Gracias! 70, 170, 000 ¡ ug hey be here! ¡ggh, 건�ter! All right! ¡ MB be here! ¿Todo bien, bro? Ah... El tigri-tac-tac Voy a poner el moto, bro Señor, ¿le está humeando el auto? Sí, sí Tenga buen día, caballero Igualmente, bro Ay, Dios mío, Dios mío Ey, esa moto mía No, amigo, me está robando la moto En mi cara Uf No quería tener que bajarlo a los tiros A ese pobre señor Eh, homie ¿Qué pasa, bro? No, me apreté la moto Para... Se me traba el auto Pasa que... Voy en moto porque es lo único que... Que cosas que tengo, compañero Uh, bueno Disculpa, eh De nada, bro ¿Dónde estás? Se te... Esta verga, rey Una poronga, este auto de mierda Lo quiero ayudar Pero tengo bandana Y no puede saber que soy mecánico Estoy, eh... Saliendo del garaje ¿Ustedes? Voy para allá, espérame Eh, yo me estoy movilizando ya Para la última vez que... Donde fue la última vez que lo vi Vamos para allá Cinco locos de... Un, dos, tres, cuatro Cinco locos anaranjados, mamá huevo Armas largas Tienen un P1 y todo ¿Un área central o no? Ajá ¿Dónde lo habrán sacado los hijos de puta, no? El P1 de la poli ¿Qué es P1? Eh, vayan para el... ¿Cómo se dice? El desarmadero ese ¿No hay más nadie de nosotros? ¿No vieron nadie más activo? No puede ser que seamos tres, boludo Somos dos, papi ¿La guacha se fue? Eh... Bueno, tú sabes Las vainas... El raro no son No, perdí todo el chaleco Me quiero recontra Remil matar, brother La puta que me Remil parió Vente, vente a garaje de la droga Yo tengo uno aquí El bludo hice el mismo error Que hice hace un rato, amigo Soy un pelotudo Ay, Dios mío La puta que lo reparió ¿Qué te iba a decir, bro? Vienes por el chaleco Sí, ¿dónde estás? Grou ¿Pero por qué no venís vos para acá? Que este es el punto de partida, boludo No vamos a mover al pedo ¿Qué pelotudo de mierda que soy, amigo? ¿Cómo perder un chaleco en un segundo por Liquitilla? Yo no te la puedo creer ¿Dónde estás? ¿En la cocesa donde fuimos ahorita? En el desarmadero ¿Y la guacha puede venir, amigo? Claro, pero le sangraron los ojos ¿Y tú sabes cómo es esta aduana? Ah, no me la conté 921 Voy para allá Te llevo el chaleco Dale Che ¿Y acá qué onda? No sabía que había Yo estaba allá Mirándolos Y ellos se fueron por acá Puki ¿Se habrán ido por ahí abajo? Estamos yendo a hacer un sicilio igual, amigo ¿Dónde estás, Rey? Estoy acá, en la puerta del coso Ok, mirá Yo estaba allá arriba ¿Ves dónde está roto el cordón? Ahí estaba yo ¿Te vieron? No, no me vieron Para nada Así que no sé cómo ¿Por qué se fueron de acá? Eh, a ver Ah, tú estás en el cordón ahí arriba Y yo estaba acá Y se fueron de aquí a la mierda Sí, sí Pero se fueron para acá Mirá, seguime Las dos motos Las dos motos salieron Y se fueron todo por acá Pero mirá acá Esta, ¿cómo se dice? Este Alcantarilla, no ¿Cómo se dice esto? Esta entrada Las tuberías esta O sea, yo si fuera Lo pondría por ahí abajo del puente En la oscuridad ¿Entendés? Vamos a ver, vamos a ver No te metiste Por acá Y acá los perdí O sea, yo los perdí acá A ellos A donde estoy yo De ahí ya no vi más de lo que hicieron Pero por ejemplo ¿Pudieron haber dado la vuelta por acá? No, no, no Se fueron hasta ahí A ver por acá Pudieron haber bajado de nuevo por acá Igual, ¿eh? Ojo No, no, no Si yo apenas los vi salir Y los perseguí O sea, los perseguí Por allá derecho No me quedé viendo No creo que sean tan boludos igual Pero vos qué decís Vamos a ver Vení ¿Querés que... Que nos dividamos? No O sea, vos vas por allá Y yo voy para atrás Y apenas los vemos ¿Sabés qué tenemos que hacer? No, güey No Tenemos que llamar a Poli, boludo O sea, tirar un par de tiros No, llamar a Poli Tirar un par de tiros Para que venga la Poli Y cortarle ese mambo Si hay gente Algún mod que me ponga el chat En mod de mote Subí por ahí Por el COSXX Zero Gas Che, alto lugar este para atraer a alguien Che, lindo lugar este para atraer a alguien Che, lindo lugar este para atraer a alguien Es que nada, marico Es que es demasiado grande toda esta mierda Claro, pero está muy bueno este lugar hasta para cuando traigamos nosotros a alguien Así que vamos a entrar ahí por donde fuimos que hay como un coso abandonado Ah, está atomiando de nuevo Ah, si está atomiando de nuevo ¡Ah! Bueno, por acá vinimos, ¿no? Vamos para el otro lado ¿Tiene chaleco, va? ¿Teníamos que veras que arreglo la camioneta que hay allá atrás? Se me olvidó esa mierda, salir corriendo Se me olvidó siempre que tú eres mecánico, mamá, huevo Igual está re lejos, boludo La camioneta, no la va a ver nadie ¿Qué te iba a decir? Si lo llegamos a ver, boludo, por acá Si lo llegamos a ver por acá ¿Qué me marcaste, boludo? Esta ya abrió otra vez Ah Si lo llegamos a ver por acá, no... No, por acá no está, bro O sea, si es como tú dices Que yo agarrón para la izquierda, bro Si yo salgo de ahí Si yo salgo de la ciudad Cree que voy para afuera, bro Para afuera de la ciudad Si lo... Sí, puede ser, boludo Pero bueno Vamos a intentar buscarlo Tampoco que bajemos los brazos tan de una No, no, no Claro que no Estamos buscando, mamá, huevo Me olvidé lo que te estaba diciendo Ah, que si lo llegamos a ver Corremos de una A no ser que ellos no nos vean Pero yo creo que la moto se escucha Lo que queremos buscar acá es Molestarlo, ¿entendés? Para que se tengan que ir a otro lado Algo así Pero bueno, obviamente Si pinta a bajar, bajamos y nos recagamos a tiro Bueno, vamos a buscar este Pues para que seamos tres Vamos a buscar otro auto Por acá no están ni a palo ¿Y por allá derecho o qué hay? Nada, derecho no hay nada Pero prefiero vivir con la culpa De que al menos una vez más Es que hay muchos lugares donde pueden esconderse acá, amigo La puta madre No, no me salió ¿Cómo te va a salir, Nero? Si ese muro mide 5 metros Pero es una BF, pa ¿Están más rotas? ¿Están más rotas? ¿Y por la vía del tren? ¿Puede sí? ¿Puede ser por la vía del tren? Estamos buscando un agua Es un pajar Yo no te estoy diciendo que bajemos los brazos Pero pueden estar en cualquier parte de la ciudad Si no agarran acá no hacen pollo igual, ¿eh? Te volví a probar Ellos secuestraron a todo eso mamá huevo Bueno, ya fue, gente Para salir por acá tengo que terminar el recorrido, ¿no? Uy, bajate que se me quedó la moto Bueno, gente Bueno, gente, saquen el modo monte ya Ah, fue Aburrido sin leer el shot Buen no... Un saludo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cómo salgo de acá, amigo? Ah, ahí está. Rey, te he dicho que te quedaré derecho. ¿Pero no es por acá por donde entré? ¿No me la conté? Es por acá mismo donde entraste, Rey. ¿Pero cómo hice, amigo? Si yo no paré de ir derecho. No sé, Rey. No te vuelvas a meter en este puto laberinto. Amigo. ¿Qué carajo? Hola. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No sé, me levanté en el hospital con un roce de bala. ¿Qué pasó? No me la conté que te estamos buscando a vos. No, ¿qué pasó? No, no. Yo me levanté en el hospital con un roce de bala. ¿Puedes hablar? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Nada, compañero. Estábamos robando y... Uy, ¿qué hizo usted? Estábamos robando y vinieron uno de azul. Le quisimos robar. Agarraban un tipo en una emboscada y... Que creo que, no sé si los cagaron a tiro a ustedes, pero yo pensé que los secuestraron a los dos, a ustedes dos. Yo fui y los cagué a tiro en un toque, pero eran como cuatro y yo era yo solo. Y después lo seguí, lo seguí porque me empezó a mandar Ubi y el... ¿Cómo es? Argumento. Y con la Ubi llegué hasta donde lo habían llevado, o sea, hasta donde lo habían dejado a él. Y... ¿Cómo se dice? Y nada, se ve que no sé cómo me hicieron para verme. What the fuck? ¿Y esto? No sé cómo me hicieron para verme, pero... ¿Vale para el izquierdo? Pero se escaparon de donde yo estaba. Y... ¿Qué tenés que hacer? Y no, pero eso... ¿Qué tuvieron las ubicaciones? Bueno, pará, 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 pará que estoy ahí todo desconcentrado. Se escaparon de donde yo estaba, y... Y lo estoy buscando ahora con el Virgolini, boludo. Pero pensé que estabas vos con ellos. No sabía que estaba... No, no, pasa que la ambulancia esta tardó en venir una eternidad, viste. Sí. Por eso. Bueno, no sé, dígame. ¿Dónde están? Ahora busco algo. Te paso Ubi, te paso Ubi, vení por acá. Estamos buscando. Dale, dale, estoy yendo para... Para allá, para el central. ¿Le pasaste Ubi a la guacha? Ajá. No, yo también le pasé Ubi al otro. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Salchi. O sea... No lo estábamos buscando, a ver, pa. ¿Eh? Sí, por eso. O sea, yo sabía que... Pensé que lo habían secuestrado los dos, no a uno solo. Esta está arriba, bro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para no encontrarlos, boludo, la puta cabadre que lo remit parió. ¡Ey, ey, ey, ey! Síguelo, 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 síguelo. No, no son, no, no son, no son. ¿Seguro? No son, no son, no son, no son. No son, no son. Ese era azul, es muy... Muy clarito. Me re piqué. Sachi, también, mire pa' acá. ¿Cómo? Le mandaste todo, mirá. Sí, sí, le pasó, le pasó. ¿Por qué te movís tanto, mamá huevo? Porque no puedo estar quieto, boludo. Vamos a ver qué onda con eso, boludo. ¡Mamá huevo, son nueve! ¡Quédate quieto, son nueve! No podemos seguir, si mi idea, aunque lo encontremos, no es pelear, boludo. Es molestarlo para que... Hacer ruido para que al menos llegue la poli e irnos, boludo. Yo no quiero que me atiro. Y ese, ¿y ese? Es ella, marico. O sea, ¿por qué le está echando también? Vení, vení, traéla para acá. ¡Uy! Mano, tú choca ahí en bando, ¿oíste? Boludo, no choqué ni una vez. Te llevas todo por delante. Tengo un... ...sanguchito de cinco. ¡Ay, qué paja la puta madre no encontrarlo! ¿Encontraron algo? No. A Recién acabamos de un montón de gente por ahí. Pero... No sé. ¿Saben de qué colocan Iván los que secuestraron? ¿Ropa? ¿Algo? Sí, azules. O sea, eran todos los azules. Eran cuatro vestidos totalmente azul, como los que hoy secuestramos. Ok. Listo. ¿Quién se sube conmigo? Sí, eso va un poco más lento. No, no, vayan los dos, vayan los dos, si no. No, no, señorita, ya está más lento de dos. Está más lento de dos. Sí, 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 está por ese... ¿Dónde está el hijo de puta de sal? Ah, qué paja, boludo. ¿Siguen estando en la 45? Sí. Ok. ¿Dónde estás, amigo? ¿Estás arriba o abajo? Abajo, abajo, abajo. Ok, ahí te busco. Dale. Hay que esperar un toque. Sí, Rey, pero no. Estamos en dos motos. Ok, ok, pero acá estoy buscando la entranita. Ok. Ok. Che, recién vi a uno vestido con nuestra remera, boludo. Lo maté yo, boludo, ahí sí. Upa, upa. Listo, cago. Recién vi uno nuestro, eh. Ah, no son ustedes. Me pareció de lejos porque lo vi allá acá, que creo que era el chiclo, eh. Ok, bueno, vamos, vamos a buscar. Vamos por acá y para la izquierda, que vi a un par. Bueno, vale, te sigo. ¿Qué colorirán? ¿Cómo? Azules. O sea, lo que yo, ¿cómo se dice? Lo último que vi es que ellos estaban en la cosa esta de desecho, ¿viste? La que habíamos visto nosotros para que sea nuestro primer punto de ranchada. Y sí, ¿cómo te enteraste? Sí, porque lo seguí porque me mandó Ubi el argumento. Me estuvo mandando Ubi todo el tiempo, todo el tiempo. Y la última Ubi fue ahí. Entonces yo me quedé mirándolo desde un techo re bien posicionado, sin chance de que me vean. Pero no sé cómo, se habrán dado cuenta y se fueron. Uy, mamá, para acá. Y es muy simple. Seguro lo revisaron al celular, amigo. Uy, me pasó una Ubi, me pasó una Ubi, eh. Vamos, vamos, venga, llégame. Uy, acá la vuelta, ¿what? Debe ser abajo, debe ser abajo porque acá es la Ubi. Ojo, ojo. De seguro está abajo. La policía. Ok. Si nos para, nos paramos. Ok. Para. ¿Y si seguimos la poli? ¿Vara aquí abajo? Sí, sí, era ahí. Pero si te mandó la Ubi abajo, vamos abajo. Aquí no hay nada, Broky. ¿Pone la ubicación de nuevo? ¿Marcala de nuevo? Mirá. No, 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 no. Normal. Era por acá. Concha de la lura. Revisen, revisen todos los ojos. Exactamente acá abajo, boludo. ¿Por qué? Quizás la poli iba por ellos, no sé. Por eso, por eso. Eso es lo que iba a decir yo. Agarraron aquí a la derecha la poli, pero no sé. Estoy llamando. ¡Compá! Hola. Me atendió, pero no me contestó. Seguro la están apuntando con el arma. Veo gente, ¿eh? Está raro. ¿Usted lo ven bien? Pará, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿What? Entré en un portal. ¿Me escuchás, Copito? Ahora sí, ¿qué onda? Donde te mandé ubicación, seguís derecho, están todos, los agarró la policía todos. Ok, perfecto, listo. Pasé justo por ahí y estaban abajo de un túnel. Estaba a punto de agarrarlos, pero iba a salir todos los tiros y no tenía sentido. Uy, sos un capo, amigo, sos un capo. Pero pasé y estaban todos, todos en un túnel. Perfecto, estoy yendo a todo derecho. Dale, anda. Sí, sos un crack. Uh, pará, creo que los veo de lejos, ¿eh? A ver. Sí, sí, están todos, literal. Ok, si los ves de nuevo, pasamos de nuevo, porque ahora estoy yendo a todo derecho, pero no los veo. Listo, dale. ¡Qué capo, guacho! ¡Qué capo este hijo de puta! Ey, me dijo que los tiene, pasó y los vio. Que los tiene a todo la poli, o sea que había que seguir a la poli. Sí, sí, tenías razón. ¿Viste? Ay, amigo, qué capo el hijo. ¿No te vas a algún amigo policía que te diga para dónde van? Amigo, necesito que vengas ya a la comisaría. Ok, voy para allá. Tengo un montón de cosas que contarte. Voy para allá. Salí vivo, así que... ¡Ay, los voy a matar a todos! Vení, ya. Uf, amigo, voy, voy. Yo voy ya, pero... Vení, comisaría. Estoy en la puerta de la comisaría. Vení. Ok, listo, dale. Muchachos, me acaba de hablar el compa de argumento. Dice que está todo bien y que salió vivo y que está en comisaría y que los quiere matar a todos. ¡Uh! Sonaba contento. Papi, yo te voy a pedir que nunca te frenes así a los coñazos, mamá huevazo. Escuchame, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos cambiamos? No, si estamos cambiando perfectamente. No, pero yo estaba así antes de que me pongan un tiro. Bueno, entonces vos sí. Pero estaba sin... O sea, si vas sin máscara, no creo que nadie te reconozca. No, bueno, pero pueden diferenciar el buzo, viste. Claro. Bueno, yo lo que voy a hacer es sacarme la bandana y sacarme la remera. Y voy a dejar esta moto en una esquina porque robé como dos tiendas hoy. A la comisaría, ¿eh? Pero, ¿qué onda? ¿Dejamos las pistolas y todo eso? ¿Antes? ¿Para qué? Y porque vamos a la comisaría. ¿Por qué nos llamó a la comisaría? Y porque nos llamó a la comisaría el coso, boludo. Pero, ¿y tú vas a ir a la cárcel enemigo? Esperamos que salga y ya, no necesitamos ir a nada y podemos esperarlo afuera, pero... Ok, dale, vamos afuera. No voy a dejar ni arma ni nada, yo no me voy a bajar para allá. ¿Ese carro se fue en blanco? No, no, ese era de un compa. ¿Manejá por la vía que corresponde, hijo de puta? No le digo lo mismo a ese cabrón. Vuelo para la policía y... Vive en Londres, vive en Londres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácate la máscara. Está ahí, está ahí. Vámonos. ¿Qué onda, compa? ¿Estás bien? No, quédate, locura. ¿Qué onda, perrito? Acá andamos. Vamos, vamos, vamos. No puede ser, no. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hablar. Todos al barrio, ya. Che, querés decirle un poco más fuerte, hijo de puta. Estábamos todos al lado de un pelado. La concha de tu hermana. Amigo, ¿qué onda? ¿Ese era de la cruce? ¿Se escucha sirena usted? ¿Se escucha? Mira, ¿cómo tú escuchaste a Marco? Porque él dice que no tiene radio y que no dijo nada de eso. Entonces lo dijo gritando, peor. Si, hasta yo lo escuché, dijo vamos a... El pelado lo escuchó. Si, si lo escuché yo, el pelado lo escuchó. Uy, me equivoqué de barrio. Shopping, shopping. Dejen de decirle barrio. Sí, hijo de puta. Escuchame. Decime, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos hablando de todo el tiempo. Bueno, llegué a mandar ubicación. Sí, sí. Pero los chabones vieron que le mandó ubicación y cambió a otro lugar. Me tiraron igual en la entrada de los delenajes a la vuelta del comisario. Sieron unos pelotudos. Me intentaron interrogar. ¿A qué te dedicas? Soy electricista. ¿Cuánto fue facturada? 600 cada arreglo y 10.000 por hora. Bueno, pensé chamuyá, quien es nevadito. Un amigo que le gusta fumar porro con nevado. Después tenía a John Lennon, quien es. Uno fan de los Beatles, que es cantante. Y después Ujajá, quien es, me dijo. Es uno que tiene asma. Entonces le decimos Ujajá, porque se ahoga. Bueno, me sacaron únicamente mi número. Los pelotudí tres horas. Y di vueltas, vueltas, vueltas. Le mentí que me llamo Federico Alonso. Que trasero de electricista. Que tengo un arma para defenderme. Que me la vendieron en cubitos. Ajá, el mismo chamuyo que nos dijeron ellos. El mismo chamuyo que nos dijeron ellos. Le dijeron, yo otro para allá, yo otro para allá. Y me acercaron a la entrada, boludo. Estaba en el medio de la calle. Parece que un vecino vio y llamó a la policía. Llegó la policía, me intentaron disparar y empecé a correr en círculo. Y no me pudieron pegar y se fueron. Y justo cayó la policía y nos salieron a correr. Sí, es que, boludo. ¿Sabés por qué llegamos nosotros? Llegamos a ese lugar, pero tarde. Porque le dije... Yo estaba solo cuando te fui a buscar. Pero te fui a ayudar igual cuando me mandaste al lobby. Fui y estaba re bien posicionado en el puente. O sea, ¿viste? ¿Te acordás en el puente donde en otra ciudad nos tiró la poli con arma larga? Sí. Bueno, estaba desde esa parte del puente con una supervisión hacia donde me habían mandado un vivo. Y ahí le hablé a Virgolini y le hablé a Travis, ¿viste el vecino? Sí. Y le dije que se venga con sus compas, que me ayuden a buscar, no sé qué, ¿viste? Que yo no iba a hacer nada, pero a ver si por lo menos los podíamos asustar a los chabones o hacer los posh si eran tres. Y ahí al toque termino de cortar el teléfono y veo a las dos motos saliendo de azul yéndose para la izquierda. Entonces estuve dando vueltas todo el tiempo por un lugar re... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, estuve eso y me llamó... ¿Cómo se dice? Vos estabas como en una bajadita con un tejido. ¿En una bajadita? Bueno, me mandaron exactamente esa Ubi y fue Travis, boludo. Me la mandó. Fui para ahí... ¿Por qué no cayeron, boludo? Porque fuimos, boludo, y cuando caímos estaba la poli. O sea, fuimos... Ah, justo. Ah, eran ustedes los que daban vuelta por ahí. Sí, boludo. Y llegó la poli y vimos a la poli y yo dije, vamos a seguir a la poli y como todavía no habían movido la ubicación Sí, los polis se re persiguieron. Claro, llegamos y no, no vimos a nadie. A nadie de azul, nada. Bueno, porque yo después me fui corriendo. Es que empecé a dar vueltas en círculo porque tenía las manos atadas y empecé a gritar a la policía. Y los chabones me intentaron disparar, le erraron y se fueron. Así que... Encima, cuando me dijeron vamos a meter un tiro en la pierna bueno, empecé a gritar como un enfermo y a correr en círculo como hago siempre. Y se aturdieron y se quedaron callados. Y bueno, me escapé. O sea, pero entonces ¿no te quitaron nada de nada de nada de data? ¿Te dieron la cara? ¿Eh? Sí, pero creo que estoy medio robertito así que no saben ni quién soy. Estoy sin cabeza. No, no, lo digo por el tema del concert. Por el tema del concert. No, le dije que era Federico Alonso y peloturas y esas. Pero si tuvieron la cara... Le dije que estaba yendo a trabajar que sí que les mentí como el mejor y no pueden sacar nada. Es un chupalabra. No, no, que no tengan la cara y van al concert. Bueno, me contrataron ayer en el concert. No, boludos. Ibatas hace rato. No, no son boludos. Pero igual bien, bien. O sea, lo importante es que no tiene nada de data. O sea... De nosotros lo único que tiene data es mía. A mí me chupalabra que me vayan a buscar. Pero de ustedes nada. ¿Y de qué hago? Tampoco. Ok. Bueno. ¿Y te cacharon algo al menos? Sí. Ni bien me agarraron porque yo lo arranqué a los tiros y no les paré de disparar un segundo cuando estaba casi bajo a uno. Me dijeron tirar el arma al piso porque te meto un cuetazo. Bueno, la intenté... Hice como que la tiraba y me la guardé y se pusieron a regresar al piso y bueno, me la tuve que tirar. Ok. ¿Eran muchos de ellos? Eran cuatro. Mira, pero... ¿Por qué te secuestraron? ¿No te secuestraron? ¿Cuál secuestraron? No, no. Porque lo estábamos siguiendo. En realidad, ellos... Por ejemplo, nosotros quisimos secuestrarlo a ellos. Éramos tres y ellos eran dos. Pero se fueron a los Santos Custom. Cuando se metieron ahí salieron otros dos que estaban en los Santos Custom y eran cuatro. Y nos persiguieron y yo empecé a dispararle. Ellos me dispararon, le di a un par, me dieron a mí más penita. Escucha, ¿sabés quién era? Y bueno, lo que tienen ellos es que iban en auto entonces le pincharon rueda y ellos chocaron y por eso lo agarraron. ¿Quién era? Bueno, ¿sabés quién era? Al que le metió el dedo en el culo. Porque dijo que él le metió el dedo en el culo. No, ¿dijo que le metiste el dedo en el culo? ¿El dedo muerto del compa? No, que le habían metido y me querían meter la mano en el culo. A mí no pudo. ¡No, a mí! Le recabió. Me le caí de risa porque no pudo. O sea, que era ese. Eso es clave, ¿eh? Listo, ya atrás. De ese tenemos... ¡Ah, eso! No les conté, muchachos. Se regaló. O sea, lo que nos sacamos temprano lo sacamos listo. Déjeme decirle esto que es súper importante para, por ejemplo, ella que no estaba. ¿Y vos no estabas? Ah, sí, vos sí estabas. Bueno, hoy secuestramos a dos de azul y ayer secuestramos a uno que no era de azul pero era una chica que... ¿Cómo se dice? Que trabajaba en el gimnasio. ¿Y por qué digo esto que trabajaba en el gimnasio? Porque las dos personas de azul nos dijeron lo mismo que trabajaban en el gimnasio y que no hacían nada, no sé qué. Cuando nosotros le vimos la cara y le dijimos que tenían una bandana en la mochila le dijimos que se la pongan y era la misma bandana azul de la gente que nos cagamos a tiro ayer que dormimos como cuatro veces. Entonces, a uno de todo eso como sabíamos que nos estaban mintiendo ¿Qué hice? Le corté el dedo el dedo del facio encima le corté el dedo después lo desmayé. Cuando le... ¿What? Cuando le corté el dedo agarré el dedo lo metí en una bolsita Ziploc que las tenía él encima en la bolsita y le dije tipo que nos decía que eran para meter carne mentira tenía todo o sea, no sabía ni mentir el hijo de puta le metí el dedo y después digo, o sea, le corté el dedo después secuestramos a otro que dijo que era puto ah, sos puto le dije, listo agarramos el dedo cortado del amigo de la bolsita Ziploc y se lo metimos en el culo bueno, escuchá bueno, escuchá ¿y sabés qué más decían? ¿qué? adiviná quién iban a llamar ¿a quién? a K K ¿sabés quién es K, no? eh, Kaisa ¿o no? no, pelotudo ¿quién? K es la que agarramos la primera vez Kim Esteves Kim Esteves, boludo bueno, la querían traer a ella está Kim Esteves está el pelotudito este que le metimos el dedo en el culo que me dijo que hoy le metieron el dedo en el culo sí y me quería meter el suyo porque estaba enojado ¿quién es ese? estaba mogueno, ¿no? sí bueno, Kim Esteves sabemos quién es sabemos de qué trabaja y creo que estaba muerta ¿o no? y ya sabemos que todos estos pelotudos están todos juntos ya está ya no nos pueden mentir más ahora los quiero salir a cazar y quiero romper cabeza olvidate, ellos nosotros no saben nada porque encima literalmente nosotros estamos vestidos siempre de civil y ellos se regalaron con los colores en todo momento lo único que saben bueno, es tu cara que todavía no tienen tu nombre, nada pero vos vas a tener que dejar de ir al Conce un tiempo al menos bueno, ya fue para trabajar ahí al menos vas a tener que dejar un tiempo de ir y tenés que andar siempre que estés de civil con máscara es más ¿sabés lo que hago yo? yo me hice este outfit no sé cómo me ven más feo que la mierda ¿me ven Robert T. Blanco? sí, me voy a pintar toda la cara me voy a pinturrejear todo bueno, vamos a buscar un fierro me voy a cambiar me voy a poner bien feo y vamos a buscar a estos hijos de puta los voy a matar a todos perfecto ¿sabés qué voy a hacer? lo vamos a llevar a la montaña me voy a sacar la máscara le voy a decir mirá, soy Leandro no sé cuándo no recuerdo qué le dije creo que Federico Alonso soy Federico Alonso le voy a decir y pum, corchazo olvidate no, no lo bueno que tenemos alta data sobre todo cómo se mandó al frente con el dedo y ¿sabés qué más? ¿qué hicieron los pelotudos? desde mi número de teléfono se hablaron a su propio teléfono así que dejame ver si puedo recuperarla desde la nube que me dieron este teléfono pongo mi cuenta a ver si puedo recuperar todos los contextos o sea que te dieron su número para que vos le des su número exactamente dejame ver si lo puedo recuperar no te lo puedo creer tremendo genios che hay que agradecer a los vecinos compañero se pusieron la 10 está en un chicle y no tenés y no tenés los zapatos yo lo ve ay amigo que hijo de puta como le metimos el dedo en el culo por fin soy negro a ver quiero ver el maquillaje que me puse porque me puse un maquillaje sin verme miren ve ahora si se nero ve que tengo pelo blanco joda no me la conté que tal pegué el pendejito de mierda muy facha a ver a ver el maquillaje no tremendo maquillaje amigo no me ven ni en pedo no amigo tremendo amigo tremendo maquillaje no me conocen pero ni en pedo mirá no cuá estás el día de la muerte que andan las maquillaje te quedas con ese outfit no no ah por eso che miren mi maquillaje de recargos el chabón quería que le miren el maquillaje y escuchen quieren que lo salgamos quieren que salgamos a buscar o quieren que hagamos un poco de seguimiento para ver donde viven y esas cosas y es que tenemos mucha data o sea yo seguiría secuestrando a esos giles para seguir sacándoles más data porque literalmente ya llega un punto que al tener tanta data ya no nos pueden mentir y nos tienen que dar data sí o sí porque si no no se despiertan más creo yo no es que ya tenemos dos cosas importantísimas ¿cuáles? ¿me cuentan qué pasó? secuestramos unos azules va ellos uno que se llamaba acá que era una chica y otro era uno que le metió un dedo en el culo y hoy lo secuestraron a Marcus y dijeron que son los mismos que me dijo Marcus que mataron en una camioneta azul sí que la camioneta azul era la mía que me la robaron y me la pintaron de azul y sabés que hicimos él con el tibu los crips los crips los crips sí 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 ¿cómo? ¿cómo sabés que le llaman los crips? ayer me secuestraron unos chicos de negro para 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 y ayer me me secuestraron unos chicos de negro para hacer el conce y pasamos al lado de esa camioneta como tres veces y uno de ellos dijo ah sí miren a los crips estaban todos muertos ahí con esa camioneta a una cuadra de garaje ¿sí? ¿sí? no me la conté que se llaman los crips no sé ¿qué dijo? ahí están los crips upa 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 y Marco me dijo que fueron los mismos que aniquilaron sí sí ayer lo aniquilamos como tres veces lo hicimos pollo lo tenemos de puta me quisieron lo que me secuestaron me quisieron violar no y no sabés lo que hicimos hoy nene estoy orgulloso de mi logro como padre ¿sabés lo que hice? a ver diga diga secuestra uno de azulcito y le cortamos un dedo y lo guardé en una bolsita ciplo que él tenía para vender droga y después secuestramos a uno de sus amigos lo hicimos hablar como no quiso hablar agarramos el dedo cortado de su otro camarada se lo metimos en el horta hasta el fondo y nada más un día tranquilo bueno vamos lo delicioso de usted los crips yo pensé que hablaron de ese día o algo así pero bueno estaban señalando gente lo bueno es que el que le metieron el dedo en el culo es el que recién secuestró argumentos y el que le metimos el dedo de su compa muerto en el culo le dijo a este y se lo admitió y encima a este no lo mataron salió vivo somos boludos viene ahí ¿sabés como dice? me acerqué justo a la reja y me vio un vecino y llamó a la policía boludo no un gran tipo Tony Hawk ¿me escuchan? Tony Hawk yo fui Tony Hawk un ratito bueno vamos a buscar a estos hijos de puta vamos a casarlos uno por uno no estoy redesnuda boludo ¿sabés que estaría bueno? agarrar a uno llevarlo un punto tenerlo ahí agarrar a otro y juntar a todos los que encontremos no, no para mí ¿sabés lo que sería bueno también? que agarremos a uno y que le diga lo mismo que le empiece que le empiece a mandar ubicaciones como hiciste vos y ¿entendés? que lo lleven a un lugar y nosotros lo esperamos todo posicionado o sea le estamos mirando siempre al teléfono no va a poder escribir ni nada pero que le empiece a mandar ubicaciones ¿entendés? y que caigan y nosotros lo esperamos y no no, no, eso no o sea no te van a caer no, porque va a caer la policía está la policía con M4 en la calle no, no están repicando ojo con la alerta también igual igual la alerta al ser por algo la poli no le da bola a los demás prácticamente así que tampoco hay mucho que preocuparse claro